Bueno, pues esto se acaba. Empezamos el regreso. Y la vuelta nos desviamos un poquito para cruzar París. Estábamos allí cerca y por lo menos verla a pie de moto. No era intención de parar a ver nada con exactitud, sino parar a pie de moto. Y bueno, lo que vimos de París nos maravilló. O sea que es algo para la próxima ocasión. Esta avenida mismo, que es la que pasa por el Museo del Louvre y tal, es tremenda, es fabulosa. La entrada a París la hicimos por el arco del triunfo, por la avenida del ejército, el gran ejército. La hicimos hacia arriba y hacia abajo en los dos lados, pero bueno, es lo que se ha cargado, aparte de lo que se ha cargado la cámara, de los archivos corruptos. Y lo que tiene París de maravilloso, en este caso lo tenía de infernal, porque la entrada fue eso, un auténtico infierno. Bueno, allí se hace este septiembre el Mundial de Rugby en Francia. El año próximo son las Olimpiadas en París y os podéis imaginar cómo estaba todo de obras, de vallas, de calles cortadas. Muchísimo tráfico, muchísimos coches para ser agosto y fue un auténtico infierno circular por allí y encima con el temido pavés. Del empedrado del arco del triunfo nos fuimos al pavés de la Torre Eiffel, pero era algo que ir a París y no verla es imperdonable. Además era uno de los motivos, uno, el otro lo veremos más adelante. Impresionante la torre con sus 330 metros, contando la antena. ¡Suscríbete al canal! Aquí está la esplanada de los inválidos. ¡Suscríbete al canal! Este edificio que medio se ve ahí es la Asamblea Nacional Francesa. ¡Suscríbete al canal! 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 me equivoca el navegador, nos quedan, llevamos 720 y tanto, nos quedan 250 más o menos y queremos hacerlos hoy porque hoy queremos dormir en casa, que ya está bien de dormir fuera y queremos hacerlo en casa. Las vacaciones han sido, bueno, hemos tenido de todo, subiendo frío, lluvia, viento y ahora bajando, pues bueno, a 40 grados, estamos ya deshidratados, estamos hechos polvo y no paramos de parar a beber, pero bueno, lo hemos pasado bien, hemos visto cosas que queríamos ver, hemos visto el puente de Milou, que no estaba previsto pasarlo y también lo hemos pasado, así que bueno, misión cumplida. Venga, si el vídeo os ha gustado, por lo menos entretenido, lo dejáis en comentarios, si no estáis suscritos, suscribiros por aquí arriba y activad la campanita de notificaciones, que estará por aquí, para que os aviso en los próximos vídeos. Venga, hasta la próxima. Adiós.